Ahora mismo tú vas a una frutería, tiene yuca, tiene aguacate. Eso no existía hace 10 años, así que ya poco a poco este tipo de influencia ya se está viendo cada vez más en España. Cuéntanos un poquito cuál es el origen de vuestra empresa. El origen de Goya, algo sencillo, inmigrantes españoles se fueron de España a Puerto Rico, luego a Nueva York. En 1936 fundieron una empresa que hoy día es Goya, dirigido a la comunidad española en esa época en la ciudad. Hola, ¿qué tal estáis? Continuamos con esta saga de entrevistas por la Feria de GIP 2024. Ahora estamos con Joe Pérez, vicepresidente de Goya Foods. ¿Qué tal estás? Bienvenido. Muy bien, y Sergio Mario, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Este formato de grabación es muy interesante para conoceros un poquito más de cerca a las grandes empresas. Quiero preguntaros, en primer lugar, para que nos hagas una aproximación sobre Goya, esas diferentes etapas, muchos años, seguro con una trayectoria muy larga. Cuéntanos un poquito cuál es el origen de vuestra empresa. El origen de Goya, algo sencillo, inmigrantes españoles, Don Provencio, Doña Carolina, Unánue, se fueron de España a Puerto Rico, luego a Nueva York. En 1936 fundieron la empresa que hoy día es Goya en Nueva York, dirigido a la comunidad española en esa época en la ciudad. Luego, la evolución de la empresa, la entrada en los años 40, puertorriqueños a la ciudad, mucha mano de obra, para la fábrica. En los años 60, llegando a Estados Unidos, mucho cubano, con lo de Fidel. Siguiendo por dominicanos en los años 70, los años 80, colombianos. Hoy día, a través de todos los estados en el país, se encuentran ecuatorianos, chilenos, brasileños, aparte de los caribeños que siempre fundieron parte de Goya. Y los mexicanos que siempre estuvieron en Estados Unidos. La empresa empezó en Nueva York a través de los años. Incrementamos la experiencia en la Florida, en Miami, Orlando, también Atlanta en el sureste, Chicago, Houston en Texas, también en California. La cobertura sigue creciendo todos los años. Nuestra meta es que damos la bienvenida a todo latino que llega al país, más que interesar al público americano lo bueno que es la cocina latina. Claro. Tiene un gran potencial aquí en España. En los últimos años hemos visto esa cultura de Latinoamérica, donde al final compartimos la misma lengua. Pero hasta la llegada de Internet, al menos en mi caso, había como una gran separación cultural, porque no teníamos una conectividad tan grande. Aquí, por ejemplo, en este formato, en este podcast, hay mucho público que nos escucha que nos ve desde Latinoamérica. Y al final la parte del lenguaje es muy importante y también la comida, ¿no? Son dos elementos imprescindibles que nos unen mucho, ¿verdad? Sí, a nosotros le hicimos dos cosas. Uno, que es lo que se está creando en Estados Unidos y ahora también en España y el resto de Europa, una fusión entre las cocinas. Y aparte, entre los mismos hispanos, decimos que unidos por el idioma y separados por el frijol. Cada uno tiene su cariño a un frío particular. Eso es. Y yo quiero preguntaros, ese enlace con Europa, ¿no? Al final dais un salto, entiendo que a Europa, en los años posteriores y en España. ¿Cómo relacionáis o cuál es el enfoque más certero o importante que hacéis en hostelería? El hecho de estar aquí en este tipo de ferias, entiendo que es porque abarcáis, no solo hostelería, ¿verdad? También llegáis a comercio minorista. Yo os he visto mucho en pequeñas tiendas, ¿no? De barrio, por así decirlo. Pequeñas tiendas y grandes superficies. Pero también vemos gran oportunidad en Horeca. En el sentido que ya en restaurantes, comedores escolares también, la aceptación o el procedimiento de los productos y que son sanos y nutritivos. Ajá. Pues luego también seguiremos hablando con vosotros un poquito de cuáles son esos productos más destacados, ¿no? Porque entiendo que al final hablar de cultura, de gastronomía latinoamericana, abre un abanico enorme, ¿no? De productos de muchos países. El rey es el frijol. Ajá. Si es frijol negro, si es frijol blanco, si es garbanto, si es la colorada, en fin, la base particular es el frijol. Vale. Y luego, por ejemplo, he visto por ahí leche de coco, ¿no? Productos así más... Leche de coco tropicales, más exóticos, por decir. Quizás es por lo que el consumidor o alguien no tan especializado se puede quedar, pero ¿es un producto a nivel luego de ventas o de que vosotros manejáis de los más trabajados, o la leche de coco, por ejemplo? Bastante. Y fabricamos muchos de nuestros propios productos. En nuestras fábricas en la República Dominicana, en Puerto Rico, en Estados Unidos y aquí en España. La parte más importante es que el consumidor, que el público se dé cuenta que la marca Goe es de calidad y puede tener la confianza de lo que compran, va a ser bueno para su familia. Y a nivel, ha visto que aquí en España también tenéis entonces fábrica, ¿no? Tienes fábrica y también plataforma logística, que Bill puede entrar en mucho más detalle. Ahora hablaremos con él. Me apetece preguntarle por ese tipo de fábrica, ¿no? Porque aquí también en el podcast, en el formato, a veces vamos a algunas fábricas a grabar los procesos de elaboración y quizá puede estar muy interesante ver, ¿no? Cómo alabar esos productos y la calidad interna. Sí, en la fábrica principal acá en España están las afueras de Sevilla, Alcalá de Guadaira, donde envasamos aceite de oliva, por supuesto, aceitunas, alcaparras, también empacamos granos secos. O sea, una variedad de productos también no tan... Claro, has dicho aceite de oliva, me ha sorprendido. Pensaba que a lo mejor era un producto menos habitual, ¿no? Pero también se usa como materia prima, ¿no? Para muchos productos. Materia prima, pero igual ten en cuenta que la fuente también se vende el producto en las Américas, en nuestras oficinas, en nuestras plataformas, a través de nuestra red de distribución. Ajá. Y en esa parte, eso sería exportación, ¿no? Correcto. El producto de aquí de España que lleváis fuera, de esa parte no la sabía. ¿Cuál es el producto que más se valora de España fuera de extranjero? Este aceite de oliva, a lo mejor. Aceite de oliva y las adicturas. Las propias aceitunas también. Sí. Muy bien. Y, ¿sabes? Aquí en la zona de Sevilla, de España, hay aceitunas de muchos tipos, ¿no? Prácticamente, alguien desconocedor de este producto diría, oye, ¿cómo puedes sacar tanto provecho de la aceituna? ¿Hay algún sabor quizá más picante? Es una cuestión de picante. Las combinaciones en el Caribe, no solamente en Cuba, Puerto Rico, en la República Dominicana, pero incluso en la costa tropical de México, Colombia, Venezuela. Un producto llamado alcaparrado. Sí, es una combinación de aceitunas de su asada con trozos de pimiento y alcaparras. Se usa para cocinar, hacer los guisos. Qué curioso. Entonces, ¿es un botecito como en vinagre, tipo salazón o...? Sí, bueno, viene en un frasco, hechas dos o tres cucharadas, para dar el sabor a la comida. Ajá. ¿Y qué plato así típico puede llevar...? Como el cubano te llama carne con papa, o carne guisada, o el mexicano, huachinango o alcaparras cusana. Hay una gran variedad, ¿no?, de productos. También el famoso plato, ropa vieja, picadillo. Ese es típico. Creo que en España también hay algún equivalente, ¿no?, se conoce en algunas zonas. Bueno, seguro que la fuente o la receta original vino de España, y se modifica cuando llegan las Américas. Claro. Pues ha sido un placer charlar contigo. Ahora continuaremos conociendo más sobre Goya, simplemente ya para terminar. ¿Qué perspectiva o qué expectativa tenéis con este tipo de ferias centradas en el sector Oreca? Entiendo que no es el primer año que venís, ¿no?, que venís más veces. No, no, pero tenemos mucha ilusión. Sigue creciendo la marca, dando a conocer la calidad de nuestros productos, y lo variado que puede dar a la comida, a las recetas, a tradiciones actualizadas. Poner en común, ¿no?, en lo que decíamos, a través de esa gastronomía, de ese lenguaje común que tenemos, culturas que parecen muy diferentes, pero cada vez son muy cercanas, ¿no?, y que todos compartimos. Así que, nada, continuamos enseguida más conociendo sobre Goya. Un placer, Mario. Un placer, muchas gracias. Continuamos, en este caso, con la parte de Goya Europa. Vamos a hablar con William Unanue. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Un orgullo estar con ustedes. Vicepresidente, ¿no?, de la compañía en esta parte del segmento de Goya Europa. Creo que es muy interesante y pocas veces tenemos como esa posibilidad de conocer empresas tan grandes por dentro, de la mano de sus altos cargos, podemos decir, de la gente que realmente está ahí detrás. Yo quería preguntarte, por continuar un poquito esa línea que hemos hablado, por este crecimiento para 2024. ¿Cómo es la parte de Goya Europa y cuál es ese posible crecimiento para los próximos años? Bueno, para este año tenemos previsto un crecimiento de un 20%. Y bueno, desde los últimos 10 años hemos cuadruplicado el tamaño del negocio. Así que el año pasado llegamos a vender 50 millones de euros en España. Y bueno, es una parte de la empresa que sí está en buen crecimiento. Llevamos desde 1936 vendiendo en Estados Unidos, así que obviamente nuestro tamaño es más grande ahí. A nivel mundial ya estamos vendiendo 2 billones de dólares en ventas. Pero estamos en crecimiento en todos los lugares y en 2006 es cuando empezamos a comprar una marca nativa aquí en España. Y empezamos a hacer distribución en España en el 2006. Como 10 millones de euros en esa época y ahora estamos más de 50 millones. Así que... Bueno, una cantidad... Poco a poco, pero poniendo las semillas ahí y creciendo. Parece que va bien la cosa. Y en ese mercado español, que al final es algo como, bueno, de este contexto en el que estamos, a nivel de volumen o de porcentajes sobre el total de la compañía, ¿cuánto representa el mercado español? Realmente entiendo que es una parte grande, ¿no?, de vuestro trabajo. Sí, sí. Y cada día es más importante. Obviamente empezando desde hace 15 años aquí vendiendo. Claro. Estamos poco a poco creciendo, pero para los dueños de la empresa, para la gerencia, es muy importante ver la expansión de la marca a nivel global. Así que ahora mismo tenemos un director para export, para la empresa, que seguimos expandiendo en Sudamérica, Centroamérica, Asia, África. Pero el principal enfoque para nosotros en exportaciones es España y Europa. Y precisamente eso que hablábamos antes del tema de compartir el lenguaje, ¿no?, aquí en España entiendo que hay una unión muy fuerte. ¿Has notado cómo en los últimos años esa conexión con la parte de Latinoamérica, gracias a la gastronomía, ¿no?, que es algo que nos une, se ha visto más impulsada quizá, porque yo lo percibo, lo comentaba antes, con todo el tema de internet, ahora hay como una conexión muy grande. Y a mí a diario pues me comenta gente de México, de Colombia, y es como, ostras, estamos a cientos de kilómetros, miles de kilómetros de distancia, pero parece que estamos allá al lado, ¿no?, y realmente compartimos mucho más de lo que parece. Hoy en día el mundo es mucho más pequeño, así que es mucho más fácil poder entender otras culturas. Y cuando yo mudé a España en 2010, y había ese crossover, pero ahora mismo tú vas a una frutería, tiene yuca, tiene aguacate, eso no existía hace 10 años, así que ya poco a poco este tipo de influencia ya se está viendo cada vez más en España. Te hacía también por cuestiones climatológicas, por ejemplo, mango y aguacate, en España ya se cultivan en zonas de, creo que es de Málaga, zona de Andalucía, por una cuestión climática, ¿no?, se puede extrapolar ese producto, que aquí el aguacate pues ya es prácticamente producto nacional también, ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí, algo que antes hace unos 10 años, creo yo aquí en España apenas era algo mucho más residual, era algo difícil de encontrar y ahora está en todos lados. Sí, luego a nivel de conservación y de tecnología alimentaria, que a mí me gusta mucho, está bien un producto muy especial, ¿no?, para conservar. Pues quiero preguntarte también, hemos hablado antes, una pequeña introducción, de que tenéis fábricas aquí en España, de producción. Cuéntame cómo es esa parte de producir alimentos, porque en vuestro caso hay muchos productos que vienen luego enlatados, al final que son conservas, ¿no? Entiendo que eso ayuda a la distribución amplia, a que tengan una vida útil muy larga. En la parte que en España aquí fabricáis o comercializáis, ¿tiene que ver con ese segmento o cuáles son los productos más representativos? Bueno, en 1974 es cuando montamos la fábrica en Sevilla, así que este año cumplimos 50 años, estamos muy orgullosos de... Cada uno por millón de euros, ¿no?, facturados. Pero desde aquel... Siempre importábamos aceitunas y aceite de oliva de España, hasta los Unidos para vender ahí, pero hace 50 años montamos la fábrica para controlar la materia prima, asegurar que teníamos la mejor calidad del mercado, así que principalmente esa fábrica trabaja aceitunas, pimientos, y aceite de oliva. Y es una fábrica que es de la mejor calidad, sus productos que salen de ahí siempre ganan premios por su calidad, así que tenemos mucho orgullo sobre lo que sale de la fábrica de Sevilla. Entiendo que buscáis también productores de la zona, o de cercanía, ¿no? Exacto, todo de cercanía. Muy bien. Y el tema que comentaba antes, yo insisto con la leche de coco, ¿no? Porque no sé si es por publicidad o por marketing, yo cuando veo la marca Goya, es lo que más vislumbro, quizás por algunas últimas campañas de televisión, puede ser o en redes sociales, que tenéis como muy asociada a ese producto, porque yo creo que la leche de coco aquí en España es casi como el nuevo aguacate, se está poniendo cada vez más de moda para... Ya no solo para esas preparaciones ya propias de Latinoamérica, sino como que se está incorporando mucho en otros productos. ¿Vosotros habéis visto esa evolución de la leche de coco también? Sí, es un producto muy versátil que se puede usar en muchos tipos de recetas, obviamente en la cocina de Latinoamérica, pero también en la pastelería, también para los hindús o indios, lo consume mucho, así que hay mucho tipo de gastronomía que están usando leche de coco. Y curiosamente, eso fue el primer producto que hemos vendido en España. Ajá, sí, ¿verdad? En los años 80, 90, estuvimos vendiendo leche de coco de corte inglés antes de montar algo físico aquí, así que es un producto que siempre ha tenido volumen y lo hemos empujado más y más cada día por su buen sabor, su buena propiedad para la salud. Y también vendemos agua de coco, que es otro producto que es muy hidratante, muy bueno para el deporte, para la resaca, para todo. Lo he visto también mucho ahora, pues el típico envase, no tipo Tetrabric, más de bebida individual, como casi sustituto, un refresco podríamos decir, ¿no? Exacto. Para el tema de deporte también quizá interesante, ¿no? Para deportistas, por todo el tema de reponer electrolitos y todo esto. Exacto, y nosotros tenemos una fábrica en República Dominicana que fabrica leche de coco, fabrica pasta de guayaba, mebeladas, así que siempre usando los productos más frescos que caen en el vecino, así que el leche de coco es definitivamente una estrella dentro de la gama. Te voy a hacer una pregunta comprometida, ¿cuál es tu producto favorito de los que tenéis? Si hay alguno que tuvieras que decir, uy, se acaba hoy el mundo, me quedo solo con uno y vuelvo a empezar de cero la empresa. Yo soy muy frijolero, de verdad, me encantan los frijoles. Yo nací en Puerto Rico y ahí el pink bean es el más popular, pero para mí hoy en día me encantan los pink beans, el negro también. Soy fan de todos realmente porque pienso que hoy en día tiene un gran futuro porque es proteína vegetariana que es bueno para el medio ambiente, no tienes que sacrificar animales y es muy bueno para la salud porque es una proteína completa. Además de tener carbohidratos y fibra. Así que es un superfood y además es muy rico. Así que para mí es el favorito que vendemos. Has mencionado esa tendencia también de dieta sin proteína animal, vegetariano, veganismo. Es verdad que vuestros productos ya de serie son todos aptos para vegetariano. ¿Hay alguno que tenga algo de proteína animal? Muy pocos. A lo mejor alguna mezcla, ¿no? De preparado o algo así. Tenemos un frijol antioqueño que tiene tocino, por ejemplo. Pero ya como un extra, no es el principal producto. Exacto, exacto. La mayoría de nuestros productos son veganos. Ajá. Pues por esa parte, William, estoy impaciente. A ver si algún día podemos ir a visitar alguna vez de vuestras fábricas. De ver ahí como fabricáis. Bueno, estarás en casa. Siempre bienvenido. Estaría muy chulo poder ver algo así porque ya digo que es complicado que a veces también las empresas, por razones obvias, abréis las puertas, ¿no? De entrar al final en vuestra casa. Pero a la gente le interesa cada vez más conocer el origen de los productos, el cómo se obtienen las materias primas y creo que está muy alineado con eso que dices, que cada vez también a la industria alimentaria se le demanda más transparencia. Así que en ese caso pues será un placer, ¿no? Poder visitaros y volveros a encontrar. No, sería un orgullo tenerte ahí. Sería genial. Y nada, simplemente por despedir, ¿qué tal? Llevamos poquito tiempo de feria. El primer día, ¿os quedáis hasta el miércoles? ¿Os vais hoy? Sí, hasta el miércoles estamos y participamos el año pasado y se ve que este año es aún más. Sí, cada año más, ¿no? Más pabellones y más gente. No para esto de que en fe, yo antes me he dado una vuelta y me he perdido. Ya no sé dónde estaba. Exacto, es fantástico. Claro. Pues me haré un montón haberos conocido en persona y nos veremos por aquí más tiempo y nada, simplemente si quieres añadir alguna cosita más para el público ahí a tu cámara para despedir, te dejo a ti la... Ah, gracias. El protagonismo. Bueno, un orgullo estar con ustedes y poder ofrecer nuestros productos Goya no solamente para la población latinoamericana pero para todos los gustos. Es un orgullo poder estar con ustedes así que si es Goya tiene que ser bueno. Muy bien, pues ahí queda dicho. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Gracias a todos. Gracias por ver el video.